Vamos a dar inicio. Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a hablar sobre el uso didáctico de las libretas de caritoscopio parvularia. Vamos a estar compartiendo con ustedes a Elena Buendía y la licenciada Rebeca Méndez. ¿Sí me escuchan? Bueno, buenos días. De Editorial Santillana, es un placer saludarles. Y como Centro de Innovación Educativa vamos a dar esta primera conferencia. ¿Quieren jugar conmigo? Necesito que ingresen al enlace de su teléfono celular. Que ingresen al enlace www.menti.com y van a ingresar el código 38383089, por favor. Ya entraron. Ya entraron. El código es 383089. Vamos a hacer un juego que les quiero compartir para dar inicio a esta sesión. Gracias. 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 ingresar. Ok. Vamos a tener algunas preguntas y les voy a compartir cómo lo vamos a ver. Ahorita yo ya tengo una respuesta y las vamos a borrar. Ok, listo. En la primera diapositiva aparece que seleccionen los personajes de calidoscopio parvulario. O se va a seleccionar solo a los personajes de calidoscopio parvulario. Miren cómo las gráficas se dan. Modificando. Solo me ha respondido una persona ahorita. Dos personas. ¿Cuántas más chicos y chicas? Tres personas. Tres personas. Tres personas. Tres personas. ¿Qué características tienen nuestros niños y niñas? Me gustaría que escribieran ustedes qué características saben ustedes que creen y creen ustedes que nuestros niños y niñas tienen. Son dinámicos, inteligentes, activos, alegres. Son dinámicos, inteligentes, activos, alegres. Me dicen por medio del chat que también son alegres, creativos, que si uno les da una ayudadita. Inteligentes, activos, que tienen fe en Dios y que aman a sus papás. También me comentan que son dinámicos, curiosos. ¿Qué características más hacen nuestros niños? Son niños solidarios. Son niños ingeniosos, son lógicos. Algunos son inquietos. Inocentes. Miren cómo nos está cambiando la gráfica. También son juguetones. Son niños. Creen en lo que la maestra dice. Hay niños callados y que tengo varios niños que tienen problemas de lenguaje. Sí. Esa es parte de la estimulación que los niños tienen en casa. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a hacer este juego. Miren, tengo cuatro personas que están jugando. Yo quiero que respondan a lo que se les pregunta más o menos para que vean. ¿Cómo les va a aparecer? Responde con rapidez para obtener más puntos normales. Mira tu teléfono. Quedan tres segundos, dos, uno, y se acabó el tiempo. A ver la respuesta. ¿Es el ecuamigo en peligro de extensión que se encuentra en un barranco? Me respondieron correctamente que es GOS. Muy bien. Maestra Sonia, ¿de dónde se está conectando usted? ¿Desde el celular o desde computadora? Buen día, maestra Sonia. Buenos días. ¿Hoy si ya nos escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. La siguiente pregunta. ¿Estás listo para esta aventura o estás lista para esta aventura? Quiero que marquen las respuestas que más se apegan a su realidad. Hay personas que se sienten genial. Hay personas que se sienten empoderados. Hay personas que están preparadas. Hay personas que también se sienten cansadas y es pálido. ¿Cómo se sienten este día para esta aventura? A ver. Pueden responderme también por chat. ¿Cómo se sienten hoy para esta aventura? Con deseos de aprender. Ok. Les comento. Vamos a trabajar en esta. Hay una maestra que se siente curiosa. Vamos a trabajar expectante. Ok. Me encanta. Gracias por su participación, maestras y maestros. Les comento. Vamos a trabajar dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre la estructura de las libretas, los personajes, los principios pedagógicos. Vamos a hablar también sobre los ejes globalizadores, sobre la base y los fundamentos que tenemos en nuestras libretas. En la segunda parte vamos a conversar cómo planificar una clase virtual con nuestras libretas Caleidoscopio. Qué se obtiene de una buena planificación. De qué manera se puede planificar una clase online considerando el trabajo previo. El plan de trabajo considerando el inicio, desarrollo y cierre. La valoración de los resultados, el uso adecuado de los recursos disponibles, como las canciones, los cuentos relacionados con nuestras libretas, las ventajas de una clase virtual, el enfoque para el docente y el enfoque del alumno. Me gustaría saber, maestros y maestras, con qué secciones están trabajando ustedes ahorita. Mi nombre es Elena Buendía y es un placer para mí estar con ustedes. Sí me gustaría que me comenten con qué libretas están trabajando, con qué secciones. Y a los maestros que están geniales, con ganas de aprender, vamos por más ahora. A ver, comentarles. Nosotros tenemos la estructura de nuestras libretas de Caleidoscopio y tenemos nuestros ecoamigos. Y como ustedes bien saben, tenemos a los ecoamigos. Ya conocen los nombres porque vi que me estaban respondiendo varios. Me están comentando que tengo directores aquí. Tienen 4, 5 y 6 años. Hay maestros con 5, hay maestros con 6. Hay maestros que tienen secciones integradas. Muy bien. Nuestras libretas para cada nivel y sus libretas complementarias para el área de comunicación y lenguaje y matemáticas. Creo que ustedes las conocen. Cada una se divide por un color. Cada una tiene su propio personaje. Eso es muy importante que ustedes lo tengan bien claro porque de repente decimos, anda, tráeme la libreta rosada, anda, trae la libreta celeste, la libreta maría o naranja, dependiendo de cómo nosotros veamos el color. Y venimos nosotros y decimos, vaya por la libreta de tal color. Pero cuando el niño va creciendo de 4 a 5, de 5 a 6, el niño ya pasó por la libreta rosada. Y ya sabe que es la libreta de amigos del mundo. Ahora bien, si se dan cuenta, tenemos acá a Lina, tenemos a Goss, tenemos a Armin, tenemos a Beni y se repiten nuestros personajes, sí. Pero cada una tiene una imagen diferente para que el niño se empodere y la sienta su libreta. Eso es muy importante. Tenemos la estructura. En la estructura, tenemos que se nos facilita a nosotros el desarrollo de los programas de estudio. Los contenidos se van a desglosar por eje globalizador, la situación de aprendizaje y la secuencia de contenidos. Si se dan cuenta, tenemos acá arriba el eje globalizador. ¿Quién soy? Así soy, yo soy. Tenemos también la situación de aprendizaje. Tenemos cada uno de los, de la secuencia de los contenidos que se están haciendo y que se están desarrollando para complementar los aprendizajes de acuerdo a las necesidades de nuestros niños para complementar en los temas. Asimismo, maestro comentarles que tenemos la distribución aproximada de los bloques de actividades con habilidades visomotrices y lingüísticas requeridos para el aprendizaje de la lectoescritura por edad en la libreta de comunicación y lenguaje. Se los he marcado acá a un costado para que ustedes puedan valorar cuáles son todos los, como las siglas, ¿verdad? Acá tengo una de las libretas que ustedes la van a ver, la van a ver bien. Recuerden que en las libretas es muy importante conocerlas y nosotros normalmente, bueno, toda la mayoría de personas, lo que hacemos es que agarramos la libreta y nos vamos de un solo a la página que me interesa, que es el índice. Nos saltamos solo a la primera parte y eso está en las tres libretas, la explicación didáctica. Tenemos la comprensión oral y escrita, que se trabaja en un 10% en cuatro años, en un 5% en cinco y seis años. Las técnicas gráfico-plásticas se trabajan solo en Kinder 4 o en Parvularia 4 o en la sección de cuatro años. La comprensión oral con el 20%. Los trazos básicos van en un 50% y un 55% en cuatro y cinco para reforzar a los chicos. La comprensión en un 10% de Parvularia 6. La correspondencia letra fonema sí ya se ve un poquito más avanzado en cuatro y en cinco, perdón. Y en seis ya se ve como más grande el avance porque ya hacemos la combinación de letras. En la distribución aproximada de los tipos de razonamiento matemático y en las actividades de las libretas, vamos a ver la relación lógico-matemática en cuatro años, la cuantificación es al 80% y la solución de problemas en un 5%. ¿Por qué un 5%? Siempre estamos resolviendo problemas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a tomar? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo me voy a peinar? ¿Por qué ruta me voy a ir para mi trabajo? Y vamos resolviendo esas pequeñas actividades o tomando esas pequeñas decisiones todos los días. Sin embargo, eso lo hacemos a diario y para fomentar a los chicos lo hacemos dentro de las libretas. En la hoja de contenido tenemos que va respondiendo al tema fin de la situación de aprendizaje. Sí tenemos en el número uno el nombre de la secuencia y la indicación. Normalmente están como con un lápizito en las libretas de Amigos del Mundo y en las libretas de Amigos de las Letras. En Amigos de los Números tenemos un foquito que nos indica una pregunta. Esto lo podemos aplicar para todas las libretas. ¿Qué implica? Que ese foquito me da una pregunta, me da una pregunta para que el niño pueda responderme y generarle a él el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. También, maestros, comentarles, tenemos en esa área el espacio para potenciar la escritura del nombre. Hay quienes me dicen, sí, Elena, pero es que fíjate que el niño está chiquito. Sí, podemos hacer unas laminitas con el nombre, lo podemos hacer casero, lo podemos comprar y le escribimos el nombre correctamente con el trazo para que el niño vaya copiándolo. Sí, funciona. Sí, es muy bueno. Sigo, les puedo decir, es una maravilla ver a los niños copiando, transcribiendo el nombre, porque es lo más importante que nosotros tenemos nuestro nombre. La palabra más bonita que podemos escuchar en el día a día es nuestro nombre. Tenemos el ejercicio de trazo de escritura de palabras en alguna de las libretas, dependiendo de los ejercicios. Y también tenemos la secuencia de los ejercicios que van en el trazo punteado, para que el niño vaya haciéndolo, en el que inicia en un puntito, y luego el ejercicio que él solito va a desarrollar. También tenemos la evaluación del trazo del trabajo realizado. En esta parte, maestras y directoras, es importante saber que tenemos la regla del STP o STP. De acuerdo, tenemos una manita, dos manitas y un reloj. ¿Qué implica en esto? Esto implica que usted puede marcar con un círculo, para que el niño sepa, un cuadrado, un rectángulo. Evitemos marcarlo con una X o con un chequecito, para que el niño no entienda que la X es lo malo, ni el cheque es lo bueno, o viceversa. Depende de cómo usted lo va a explicar. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con los chicos? Podemos enseñar en la autoevaluación por medio de esto. Esta parte es muy, muy importante. Me gustaría que lo tengan muy en cuenta, porque tendríamos que ver a los chicos desarrollando su propia evaluación. Por ejemplo, le podemos decir al chico, ¿cómo realizarse tu la tarea? ¿Lo hiciste sin salirte de las líneas? Y vamos dándole el criterio para que él haga su propia evaluación. ¿Lo hiciste con ayuda? ¿Alguien te ayudó? O todavía no lo hiciste solito, pero vamos a ir en ese proceso. Nosotros tenemos que ir enfocando al niño en ese tipo de aprendizaje. Vamos a hablar de la información curricular. También tenemos la información curricular que está basada en la metodología globalizadora. Y estamos hablando también de toda la parte de la página de atrás. Tenemos los contenidos, tenemos los indicadores de lo que tenemos un espacio para marcarlo acá. Y tenemos también la metodología. En la metodología se va hablando de motivación, desarrollo y retroalimentación. Los indicadores van de acuerdo al contenido que se está desarrollando en la página. Los psicológicos y carcomanías nos sirven para venir y explicarle al niño en qué consiste cada una de las cosas que vamos a ver. Por ejemplo, la manita significa que vamos a trabajar actividades con técnico gráfico plástica. Que son las manos, las manos, las manos. Vamos a ocupar mucho las manos. Sí, para todo ocupamos las manos. Ayer me hacían caer en cuenta de eso. Sí, pero son las técnicas. El retorcido, vamos a hacer el bruñido, vamos a hacer el rasgado, vamos a hacer con el dedo. Tenemos la tijera para poder trabajarlo. Trabajarlo, maestras, con el recorte, el lapicito para realizar los trazos. Si se fijan, el color ahorita está en rojo, pero el color nos va a variar de acuerdo a la necesidad que tengamos dentro de la página. Tenemos el pegamento y tenemos la gotita de pintura. La gotita de pintura, igual que el color, cambia de acuerdo a las necesidades. Tenemos carcomanías para algunos contenidos. No es para todos porque necesitamos desarrollar no solo la pincita para el rasgado, es lo que utilizamos para pegar carcomanías. También, maestras, necesitamos la parte de evaluación del eje globalizado. Esta es una propuesta que se hace al finalizar los contenidos con secuencias afines del eje globalizador. ¿Qué me permite hacer? Eso me permite dar una preparación al niño para el examen porque de repente puede ser que mi institución me pida un examen propio de la institución, con su logo, con su nombre y con más preguntas. Eso podríamos tomarlo como un punto de partida para saber qué tanto el niño me está comprendiendo el tema. Tenemos el nombre del eje, tenemos el nombre de la fecha de la evaluación, el nombre del niño lo puede escribir y van con las preguntas. Y tenemos la escala STP. Y en la parte posterior tenemos también ya en qué consiste cada una de las preguntas. Si es un indicador que está en una pregunta, si es un indicador que está en la observación o cómo lo voy a ir desarrollando. Porque de repente entramos en la duda. ¿Y cómo voy a saber si el niño avisa para ir al baño? Por observación nos vamos a ir para ver y vamos a ir marcándose el niño incapaz de decirme, maestra, necesito ir al baño. O maestra, ayúdame a amarrarme la cinta. Los personajes con la relación con los contenidos y valores. Les cuento. Benigos, Armin y Lina tienen que ser su herramienta. Esos son nuestros superhéroes. Esos son personajes que son de la fauna del Salvador en peligro de extinción. ¿Por qué esos y no otros? Porque tenemos que hacer la conciencia ecológica de los animalitos que están en peligro de extinción. Ahora bien, tenemos a Benny que es una venadita curiosa que le gusta leer y conocer cómo funcionan las cosas. A Goss que es un travieso toro Goss que le gusta la música, cantar y compartir. Armin es un gracioso armadillo que es muy divertido y es muy creativo. Lina, intrepida jaguar que le encanta explorar y conocer nuevos lugares. Si yo les pido a ustedes ahorita que me escriban nombres o que me digan nombres de los chicos y vayan viendo las características. No el nombre de nuestro personaje. No el nombre de nuestra mascota que tenemos dentro de nuestras libretas. Sino que con las características. Ustedes me van a empezar a mencionar nombres de los chicos que tienen ustedes ahorita en su clase. Todos esos han sido pensados para ellos. Para esos niños que tenemos niños inquietos, los niños que les gusta explorar, los niños que son creativos, los que les gusta andar cantando, los niños que te cuentan un cuento. Todos los niños que cuentan chistes. Todos los niños que van a conocer, que quieren desarmar lo todo completito. ¿Por qué son nuestros amigos y por qué es importante que los tengamos? Porque los amigos van reforzándose en una situación ecológica. Estos nos van reforzando valores de respeto a la herida, confianza y al cuidado de nuestro medio ambiente. ¿Qué implica? Que yo esa página que me inicia mi eje la voy a utilizar para explicarles qué está pasando. Hay una breve historia y yo puedo ir con ellos narrándola de forma diferente. Tenemos el espacio ideal para reforzar la escritura del nombre del niño. Y cada una de las situaciones ecológicas tienen tres espacios para poner un sticker diferente que vienen al final de la libreta. ¿Por qué siempre están los tres? Y les cuento. Cada una de las situaciones ecológicas de los ejes es diferente. Cada una de las situaciones ecológicas por eje, por cada una de las libretas es diferente. Eso me ayuda para promover todos los valores y ayudarle al niño a que vea la importancia de todo esto que está pasando. Por ejemplo, los bomberos, ¿qué necesitan hacer? Necesitan tener una manguera, un casco, una capa protectora. ¿Y qué están haciendo? Y le vamos narrando y el niño me va ayudando a narrar. Les cuento. Tenemos las actividades estrellas. A veces las pasamos por alto y ni siquiera nos fijamos que hay una estrellita acá arriba. Esas refuerzan los valores, el amor a nuestra ecología a través de la historia. Claro, vamos invitando a los niños a que la vamos a completar. Esa nos va a servir para que cada cierta cantidad de ejercicios que los chicos estén desarrollando vengan a culminarla con una hoja estrella, una actividad estrella. ¿Qué me implica esto? Que yo puedo, después de esta página estrella, darle al niño un sticker para la situación ecológica. Me ayuda para ver cada cierto tiempo, evaluando qué tanto el niño me está comprendiendo las indicaciones y está prestando atención a todos los detalles que igual le he pedido. De repente yo puedo decirles, en una institución me piden dar, por ejemplo, que coloree arriba abajo las indicaciones, que empiece de la izquierda a la derecha, que coloree corto y suave. O sea, ahí va a depender de qué indicaciones tú estás dando a raíz de la misma institución. Ahora, les comento, trae una burbujita acá que se ve a penitas. Esa burbujita es que hay un audio. El texto nos va a ayudar a potenciar toda la historia. La lectura, el niño la puede ir haciendo así, la lectura de corrido, marcándose con su dedito. Ahora bien, tenemos también nuestros diplomas de reconocimiento para cada eje, para el diploma de fin de año y el diploma de logro. El diploma de logro va por cada una de las libretas complementarias y esos se ven al final de cada eje. El diploma de cada eje nos permite que el niño vaya viendo el reconocimiento que nosotros le vamos a dar. El diploma del final del año, usted se lo puede dar. El final del año perfectamente podemos solicitar para administrar la dirección para pedir una fotografía y entregárselos al niño, para que el niño vea que el esfuerzo de completar su libreta ha valido la pena. Los principios pedagógicos de las libretas caleidoscopio parvularia, les comento. Vamos a formar ciudadanos del mundo. Ya no estamos solo en El Salvador y nos quedamos solo en nuestro departamento, en nuestra comunidad. Ahorita con la tecnología, con WhatsApp, con Zoom, con Facebook, con todas las redes sociales, yo estoy hablando con personas que están en distintos países. Antes esperábamos una cartita, hoy estamos a un clic. Tenemos que formar a los ciudadanos del mundo porque tenemos que hablar de los niños, cómo se van a relacionar con otras personas. Vamos a hablar de impulsar nuevas formas de enseñar y de aprender, porque así como nosotros ahorita estamos aprendiendo por medio de una videollamada, los niños lo están aprendiendo también de nosotros por un montón de medios que ni siquiera pensamos antes en llegar. Vamos a colaborar para que la escuela se expanda con la tecnología. Ahorita mismo estamos en una clase virtual y lo mismo podemos hacer con los niños. Vamos a evaluar para personalizar más allá de la nota. El niño no tiene que ser un número. Si yo les pregunto a ustedes, escríbanme qué número es usted, se va a quedar así como pensándolo. Sí, ¿qué número es usted? Usted tiene el número de DUI, tiene el número de LIS, tiene el número de licencia, tiene el número de NIT, tiene un número en la lista de su trabajo, tiene un número en la planilla, pero como maestros nosotros hemos sido formados bajo un número. ¿Cuál es su número? El número aquel que tú tenés en el que te decían, ah, mi hijo solo saca 7 es 8. Mi hija es más inteligente y saca 8 es 9. O mi hija es la niña 10. Y así vamos catalogando a los niños. Yo tengo que evaluar para personalizar más allá de la nota. No tengo que darle un número al niño, sino que tengo que darle al niño una educación de calidad que me ayude a que el niño se conozca y que el niño pueda ver todo el potencial. Y tengo que consolidar también el liderazgo de los directores y docentes. Estas son de las cosas muy, muy, mucho, muy importantes. En los ejes globalizadores, como todos saben, están por cada eje, tenemos los nombres y vamos trabajando diferentes contenidos que se apegan según el programa de educación y desarrollo. Vamos a retomar el enfoque dentro de nuestras bases y fundamentos de las libretas de calidoscopio desde el enfoque globalizador del programa de minero. Vamos también a hablar que tenemos un eje globalizador que vamos a responder a las situaciones de aprendizaje. Estas a su vez a los contenidos por áreas de desarrollo, a los indicadores de logro por áreas de desarrollo. Todo eso se va a complementar dentro de nuestras libretas. También tenemos la propuesta y la secuenciación del año escolar. En la propuesta de nuestras libretas aparecen los números de páginas y abajo aparecen las páginas de las libretas complementarias. Todo eso se traduce en la propuesta de la planificación didáctica que como editorial las hemos facilitado un poco. Esto implica, maestros, que tenemos la planificación de la situación de aprendizaje y la situación didáctica en la que está reflejada cada una en la planificación. ¿Qué implica eso? Cada una está detallada en la parte de atrás de la libreta, pero estamos dando una opción de evaluación en la planificación como tal. ¿Qué beneficios tenemos con el uso del proyecto calidoscopio parvularia? Vamos a hacer un trato amable y progresivo en las actividades de aprendizaje en el que se fomenta la educación en los valores y se reconoce el trabajo del niño por cada eje globalizador. Recuerden que es importante que el niño se sienta cómodo con la libreta, que se sienta cómodo con ustedes, que se sienta cómodo en todo sentido para poder trabajar. Vamos a hacer una caligrafía en letra cursiva y el apoyo para la lectura y el razonamiento numérico. El aprendizaje globalizado y lúdico. Vamos a ver también los beneficios del proyecto de calidoscopio parvularia para docentes. La facilidad para cumplir con el programa de MINER con las propuestas de evaluaciones para cada eje globalizador y las planificaciones respectivas. Están los valores agregados, que son nuestras libretas complementarias, amigos de las letras y amigos de los números, y tienen asesoría y capacitación docente. Ahorita, yo les agradezco su atención y voy a dejar de compartir mi pantalla porque le voy a dar paso a mi compañera, a la licenciada Rebeca Méndez, que nos va a dar la segunda parte. Muchas gracias. Si tienen dudas, la pueden hacer saber por medio del chat. Voy a detener mi video. Rebeca, quedamos contigo. Muchísimas gracias, Elena. Buenos días. Gracias. Vamos a dar inicio a esta parte. Muy buenos días. Por medio del chat, visualizo para ver si me observan. Sí, Rebeca, si se te ve y se te escucha también. Muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a comenzar. Perfecto. Deseo saber si visualizan mi pantalla, por favor. Solo un sí en el chat. Perfecto. Estoy leyendo. Gracias. Bueno, ustedes pueden ver. Bueno, ustedes pueden ver. Bueno, ustedes pueden ver. Se corta. Rebeca, comentarte que se te escucha un poco cortado y se traba un poco la imagen. Perfecto, Elena. Muchísimas gracias. Voy a esperar otra vez. Vamos a ver. Creo que tenemos problemas con el internet. Es normal. Acuérdense que estamos. Hola, hola. ¿Pero sí me escuchan? Elena, te pido el favor si compartes tú la pantalla con la presentación. ¿Me apoyas en esa parte? Perfecto. Ahorita te la paso. Gracias. Tú me vas indicando cómo cambiarla y yo con gusto lo hago. Te agradezco. Ahorita que la compartas. Tenemos problemas con... Listo. Con la presentación. Gracias, Elena. Muy amable. Bueno, vamos a dar inicio, por favor. La siguiente. Gracias. En esta parte les presento la agenda donde les doy a conocer lo que vamos a ejecutar en este momento. Cuatro, como primera parte, una frase. Segundo, ¿qué se obtiene al realizar una buena planificación? Tres, ¿de qué manera puedo planificar una clase online? Cuatro, uso adecuado de los recursos disponibles. Ya hizo una mención la licenciada Elena con los recursos que contamos de nuestras libretas caleidoscopio. Los vamos a tratar de ir vinculando o cómo los podríamos utilizar. Ventajas de una clase virtual, enfoque docente y ventajas de una clase virtual, enfoque alumnos. Recomendaciones, encuesta y bueno, el agradecimiento. Seguimos, licenciada, por favor. Perfecto, gracias. Bueno, esta es la frase que quiero compartir con ustedes. Los sueños son las metas y... Vamos a ver. Los sueños son las metas y la imaginación, el transporte, la realidad, el punto de partida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestra realidad. Ahorita estamos viviendo una situación un poco difícil, pero no nos tenemos que desanimar, al contrario, ¿verdad? Tomar como punto de partida esa realidad y tratar la manera de seguir adelante. Si me escuchan, perdón, estaba leyendo un chat que decía que no me escuchaban. Solo un sí y continúo. Gracias, muy amable, ya los leo. Entonces, como les mencionaba, tenemos que tomar en cuenta nuestro punto de partida, la realidad, donde nos encontramos y hacia donde queremos llegar. Gracias, licenciada. La siguiente. En esta parte, nosotros vamos a ir planteando qué se obtiene con una buena planificación. Vamos a ir verificando. Bueno, como ustedes saben, una buena planificación es donde podemos encontrarle sentido a lo que vamos a realizar con nuestros niños. También permite que el aprendizaje sea de una forma adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros planificamos lo que nosotros vamos a ir verificando, los contenidos, de acuerdo a los objetivos ya planteados, es más fácil también que el niño aprenda, ¿verdad? Implica una serie de decisiones. Claro que sí. Acuérdense que la planificación, además de contar con mucha imaginación de parte de las estrategias, actividades, recursos, los materiales, logros de aprendizaje previamente salidos. Esto porque lo tenemos en el interior de educación, pero también nosotros como docentes tenemos que determinar nuestros objetivos, hacia donde queremos referir nuestra clase, hacia donde queremos llevar a nuestros alumnos. Entonces es muy conveniente que lo tomemos en cuenta esta parte. Muchísimas gracias. Siguiente. Bueno, y en esta parte, ¿de qué manera se puede planificar una clase online? Todos conocemos probablemente, ya los manejamos hasta, como decimos, en cualquier lugar, circunstancia, el formato de la planificación, claramente, ¿verdad? Pero no es además de tomar ciertos puntos que tenemos que tener en cuenta ahora que estamos en esta situación o enfatizados ya que tenemos la clase online, ¿verdad? O queremos ejecutar una clase online referente también tomando nuestras libertades de caleidoscopio, ¿verdad? Tenemos que considerar el trabajo previo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes que sucediera esta situación, nosotros tuvimos la oportunidad de tener nuestros grupos en los salones, ¿verdad? Entonces, es ahí donde pudimos realizar un diagnóstico. De ello depende y sabemos desde dónde estamos partiendo con nuestros estudiantes. Ya establecimos el objetivo que les mencionaba, además de los objetivos o los indicadores de logros que están establecidos dentro del ministerio, tenemos que establecer nuestro objetivo primordial hacia dónde queremos llegar con nuestros estudiantes. De ello va a depender qué quiero que aprendan los alumnos. Aparte de eso, ¿qué quiero yo que mis grupos de estudiantes aprendan? ¿Qué quiero que manejen? Y es ahí donde yo voy a ejecutar el tipo de actividades que se llevan a cabo con los recursos convenientes de acuerdo a mis necesidades, ¿verdad? Como segundo punto tenemos también el plan de trabajo. Vamos a comentar este punto con tres fases que son inicio, desarrollo y cierre. Esta parte hace relación con la metodología que nosotros establecemos y va ligada a las áreas, ¿verdad? Entonces, ya estableciendo esto, en la parte de inicio, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Además de saber o realizar una retroalimentación del tema que nosotros hemos establecido o posteriormente el tema que hemos culminado, en esta parte podríamos hacer una retroalimentación, ya sea con una guía, con preguntitas. Acuérdense que al final es cierto que los niños estamos trabajando con párvulos, pero tenemos el apoyo de los padres de familia. Las maestras de parvularia tienen que tener ese énfasis, ese doble énfasis. Las clases más ahora que estamos por el medio virtual, entonces saber comunicarnos con el padre de familia y al mismo tiempo también comunicarnos nosotros con nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, en esta parte podemos hacer que captemos el interés de los alumnos en la parte de inicio. En la parte de desarrollo presentamos el tema que nosotros vamos a desarrollar y cómo los parámetros que vamos a trabajar. Lo digo así para que nosotros lo entendamos y lo demos a conocer a los padres de familia también. Bien, posteriormente también estos parámetros tienen que estar establecidos, que es lo que nosotros queremos que el niño desarrolle, ya sea dentro de una clase virtual que nosotros ejecutemos por cualquier medio web que ahora existe, o también en este caso dando referencia a las indicaciones del libro texto, ¿verdad? Acuérdense que las indicaciones del libro texto ya están establecidas, pero aún así nosotros como docentes podemos ir enriqueciendo esa parte. Y el cierre, como nosotros bien sabemos, es importante porque ahí también vamos a ir verificando, en este caso, todas las actividades que los alumnos han ido ejecutando y, pues, viendo cómo ellos han ido desarrollando esa parte. También existe este momento para la motivación. ¿Por qué motivación? Porque acuérdense que en este medio vamos a tener que estar motivando constantemente a nuestros estudiantes que sientan el interés de seguir conectándose o verificando si le dejamos algún recurso a ellos en este caso. Y es así como nosotros vamos a poder tener mayor afluencia para que ellos vayan, este, pues, permitiéndose el acceso a los recursos que nosotros vayamos desarrollando, ya sea dentro de un canal de YouTube o por ese medio que nosotros estamos utilizando, que es Zoom también. Al final les voy a dar unas recomendaciones donde ustedes van a poder accesar algunos sitios para poder tener mayor conocimiento de algunos recursos tecnológicos también. Bueno, en esta parte, este, les muestro algunos recursos que ustedes pueden ejecutar dentro, dentro de la web. Como primera parte tenemos audios. Vamos a tratar de que la licenciada nos ayude dándole clic al primer audio que existe por ahí. Hola niños, este día veremos las etapas de la vida. Vamos a iniciar. Ok, perfecto. Le agradezco. No sé si se alcanzó a escuchar. Voy a leerlos un poquito por chat. Vamos a ver. ¿Alcanzaron a escuchar un poco por lo menos el audio? Sí, gracias. Muy amables. Si ustedes se fijan, el primer audio yo lo ejecuté con mi voz. Probablemente le he dado otro énfasis a mi voz, tratando de que sea un poco más dinámica. Acuérdense que ahí va a depender de la creatividad de nosotros como docentes, como les hablemos a nuestros niños. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a tener que ejecutar esa imaginación, esa creatividad que tenemos. Este audio lo recomiendo porque acuérdense que con la situación que estamos ya tenemos muchos días ausentes de nuestros estudiantes. Si ellos esperan, aunque sea un acercamiento, es verídico de que si usted manda un audio, un video, a ellos los motiva a seguir adelante. Entonces, esta es una parte que yo les puedo recomendar, grabar sus propios audios para que ustedes les den una bienvenida al tema a los niños y posteriormente ejecutar probablemente el tema con una canción o un cuento. Vamos a revisar el segundo audio, por favor, licenciado. Estás creciendo, estás creciendo, no paras de crecer. Ya. Solo era una pregunta para que ustedes oyeran, perdón, volumen ahí. Esa es una canción que ustedes están ligando, o sea, de acuerdo a los temas que van recortando. Entonces, si ustedes se fijan, he ejecutado el tema de las etapas de la vida, ¿verdad? Entonces, es ahí donde podemos enriquecer. En una tan sola diapositiva, yo puedo enriquecer recursos y así brindárselos a mis alumnos. Ya ejecutamos audios, posteriormente también podemos ver videos. Por favor, le damos clic, licenciado, y tal vez bajamos un poco el volumen. Gracias. Cuando Juan nació, era muy pequeñito. Bueno, era así de pequeñito. Y todo el mundo parece enorme. Gracias. Es una pequeña muestra nada más para que ustedes vean cómo podemos ir ejecutando cada uno de los recursos en una tan sola diapositiva. Nosotros podemos ir enriqueciendo y con esto puedo elaborar una clase completa. También tenemos los cuentos interactivos. Gracias. Por ahí escucho un micrófono abierto. Tal vez existe alguna duda. Bueno, en el cuento interactivo, en los tres puntitos, licenciada, usted lo puede ampliar. Gracias. Muy amable para que lo podamos observar. Ok. Regresamos, la flechita de regresar para que podamos observar. Gracias. Bueno, esta es una forma, yo solo hice dos páginas para que ustedes observen cómo podríamos ejecutar un cuento interactivo. Al final, como les repito, en recomendaciones yo les voy a brindar un enlace donde ustedes van a poder ir ejecutando o verificando videos que les va a poder permitir realizar estos cuentos interactivos también. Entonces, si usted se fija con algo simple, pequeñito, usted puede hacer una clase virtual, interactiva, llamar la atención de sus estudiantes, motivarlos, y no solo a los estudiantes, a los padres de familia, darles a conocer que estamos presentes, que estamos ahí para ellos y que estamos llevando siempre el proceso de los niños. ¿Verdad? Igualmente, para quitarle los tres puntitos, por favor. Gracias. Muy amable, licenciada. Siguiente. Bueno, en esta parte son algunas recomendaciones que les estoy brindando, además de que ya conocimos los recursos que podemos ejecutar. Los recursos que acabo de brindarles es solo una muestra. Hay muchas más que ustedes pueden hacer. Ahí va a depender de las necesidades que ustedes requieran de acuerdo también al tema que ustedes van a brindar. Es ahí donde ustedes van a ir ejecutando sus clases o los lineamientos que sean verídicos para ella, ¿verdad? En esta parte, la implementación del aula virtual con recursos web para la área y asignatura de cada nivel. ¿Qué quiere decir esto? Los tenemos que ir adaptando. Adaptar los recursos de acuerdo al nivel. Recordemos que no va a ser el mismo recurso para una sección de parvularia 4 como para una sección de parvularia 6, ¿verdad? Donde cada docente busca seleccionar el recurso en línea para poder implementarlo de acuerdo a la sección de parvularia 6, ¿verdad? La verdad que en este caso va a depender de nosotros y también de los lineamientos que recibamos en las instituciones. Acuérdense que siempre existen lineamientos de las instituciones y de ahí partimos nosotros para poder ejecutar también una clase online. Vamos a ver, también podemos ser, ocupar transmisores en vivo como Facebook, como mencionaba también la licenciada, canal de YouTube, un webinar, contenidos. Gracias. Nosotros. Vamos a ver, también nos va a dar. Vamos a ver. ¿No se oye? ¿No se oye? Hola, hola. Ahora sí, licenciada Rebeca, ya se te escucha claro. Muchísimas gracias. Van a disculpar, son situaciones que se brindan. Acuérdense que estamos haciendo este webinar para ustedes y siempre hay fallas de internet. Bueno, voy a retomar. En las clases virtuales nosotros tenemos que implementar de acuerdo a los recursos según las necesidades que... Tengo un micrófono abierto, por favor, tal vez lo podemos silenciar para que me escuchen claro. Les voy a agradecer. Bueno, como les mencionaba, en esta área y asignatura de cada nivel vamos a ir adaptando los recursos. No es lo mismo un recurso para Parvularia 4 como para Parvularia 6, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros vamos a ir adaptando de acuerdo a las necesidades de nuestra clase. ¿Cómo lo podemos hacer o qué tipo de recursos web podemos utilizar? Bueno, en este caso podemos utilizar Facebook Live, YouTube o el canal de Zoom que tenemos ya establecido. Y también podemos grabar nuestras clases con antelación que son las videoclases, ¿verdad? Les recomiendo en esta parte una tabla de rutinas. Sí, los estoy leyendo. Muchas gracias ahí por la recomendación. Por favor, si pueden silenciar sus micrófonos para poder continuar. Ahí, creo que un micrófono por ahí abierto. Se lo voy a agradecer. Buenos días, por ahí. Silenciamos el micrófono. Bueno, por cuestión de tiempo voy a continuar. Gracias, muy amable. Entonces, la recomendación que yo les brindo es ejecutar una tabla de rutinas. ¿Por qué? Para ir verificando las actividades que nosotros vamos a ir desarrollando dentro de nuestras clases online. Esto quiere decir que nos permite a nosotros como docente tener un atestado o en este caso un documento donde nosotros nos vamos a respaldar que diga el niño, que el niño está avanzando con tales actividades, con tales contenidos. Y de igual forma, brindarle también esta tabla de rutinas al padre de familia para que él vaya verificando cómo va avanzando con los contenidos. Esa es una recomendación que se las brindo. Nada más para ver si a ustedes les sirve, pues sería conveniente, ¿verdad? Si llevan un mayor control. Entonces, esta es la parte de las clases virtuales. ¿Cómo lo podríamos ejecutar? Primero hay que desarrollar de acuerdo los recursos a las necesidades de nuestra área, ¿verdad? De nuestra área en caso de parvularia 4, parvularia 5 y parvularia 6 o inicial en este caso. Luego que ya tenemos los recursos establecidos, también tenemos que ir a ver qué dirección vamos a ocupar Gracias. Gracias, gracias, hoy sí. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Gracias, perdón. Gracias, muy amables. Los estoy leyendo. Gracias por estarme avisando. Bueno, no sé si queda clara esta parte de la clase virtual, cómo lo hemos vinculado. Primero, seleccionar recursos. Sí. Luego, verificar el medio web donde vamos a brindar nosotros la clase virtual. Y también tener desde ya nuestra tabla de rutinas para poder ir verificando los avances de los alumnos. Nada más para pasar a la siguiente diapositiva. Solo quiero leerlo si quedó clara esta parte, por favor. Un sí me basta ahí por chat. Con algunos. O si hay alguna duda, también puedo ampliárselas con mucho gusto. Gracias. Creo que había una maestra que no ha escuchado. Ok. Después debemos practicar. Dice, me parece ese dinamismo que tenemos a la hora de querer ejecutar una clase virtual. Bueno, sí. Gracias. Qué amables, de verdad, por la participación. Siguiente, licenciada Elena, por favor. Gracias. Ok. Vamos a conocer cuáles son las ventajas de realizar una clase virtual. Ok. Dice, y para colocar los recursos. Perfecto. Sí. Yo he utilizado este medio. Estamos utilizando ahora Zoom. Y además de Zoom, pues, también estoy utilizando esta alternativa que es Genial. Entonces, nosotros, al final le voy a dar una recomendación maestra de un sitio donde usted va a poder encontrar video tutoriales. Entonces, todo eso que a usted le va a poder enriquecer para llevar a cabo también este tipo de recursos. Que yo he mostrado también como los audios, como enlazar audios, videos, realizar cuentas. Así es que sí. Muy bien. Ventajas de una clase virtual. Facilidad para alcanzar mayor alumnos. Porque acuérdense que también tenemos los maestros de inglés en este caso. Probablemente también de educación física. O en el caso de las aulas integradas, ¿verdad? Es más fácil poder ejecutar el recurso en una plantilla o en una clase ya establecida. O decirles, bueno, como institución vamos a establecer un canal de YouTube donde vamos a estar alimentando de acuerdo a las secciones. Y es ahí con esos recursos nosotros podemos tener el mayor alcance para los alumnos. Acuérdense que ellos van a ir disponiendo de su tiempo también. Libertad para definir el mejor formato de contenidos. Esto depende ya que hemos establecido el objetivo, el contenido, la creatividad de nosotros para poder hacer referencia con los recursos que vamos a ejecutar para sintetizar ese contenido. División del contenido de acuerdo a la necesidad. Ejemplo, si no ha quedado claro el contenido, podemos hacer un refuerzo realizando también otros recursos para brindárselos al estudiante. Y también en este caso, acuérdense que nosotros tenemos el vínculo del padre de familia, ¿verdad? Y libertad para trabajar desde cualquier parte del mundo. Como hacíamos mención desde la primera parte, estamos a un clic de distancia. Entonces, estas son las ventajas referente versión docente. Vamos a ver la siguiente, por favor. Hoy vamos a ver las ventajas en poca versión alumno. Bueno, que los contenidos están disponibles siempre que los necesite. De acuerdo a la herramienta que usted va a utilizar en estos momentos que estamos, la situación que está pasando en nuestro país, como les hago mención, puede ser esta herramienta que es un que es increíble. Porque ahorita pues estamos todos conectados y acá estamos verificando una clase o una capacitación, como ustedes lo quieran ver. Puede retomarse esta idea. Entonces, posteriormente podemos establecer un video, los audios, como les mencionaba, o los cuentos ya así tridimensionales en este caso. Y el niño lo va a poder ejecutar en cualquier momento. Libertad para decidir sus propios horarios. A pesar de que nosotros ya teníamos establecido dentro de nuestro salón de clase un horario, ahora tiene que ser más flexible. Acuérdense que los padres de familia también están con sus hijos en casa, pero no solo se limita al aprendizaje. Ellos también tienen cosas que hacer. Entonces, es ahí donde tienen la libertad de horario para poder ejecutar los contenidos que ustedes les van a ir brindando de acuerdo a la libertad o el tiempo que ellos ejecuten. Por eso les decía de la tabla que podríamos ejecutar, ¿verdad? Para brindárselo al padre de familia y que él vaya chequeando de acuerdo al día lo que va cumpliendo en los contenidos. Autonomía para estudiar lo que quiere según la necesidad. ¿Por qué digo esto? Claro, porque probablemente la maestra de inglés ya enriqueció una clase virtual. También la maestra coordinadora, en este caso, digamos, de parvularia 4, el profesor de educación física o la profesora de educación física, un caso. Y el niño le dice, vaya, tenemos, tus maestros se han mandado estas actividades, entonces ellos pueden decidir por cuál empezar. Y eso los motiva también. Acuérdense que ahora es, ah, pues yo puedo decidir por esta, mami, quiero empezar por esta. Y va a depender también de nuestro clic con ellos. Libertad de exploración como instrumento de aprendizaje. Es cuando nosotros tenemos que empoderarnos y empoderar también a nuestro grupo para que ellos exploren. Si ya vieron el interés que ellos tienen a la hora de escuchar un audio y ya saben el tema, la mami también puede seguir explorando y decirle, vaya, te dejaron las etapas de la vida, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora algo también en un cuento o algo extra. Y lo podemos dejar abierto. Y si lo dejamos abierto y decimos, queremos atestados como fotos para poder ver cómo va el avance de los estudiantes, es aún más la motivación. Esa es la parte de las ventajas también. Gracias, licenciada Elena. Siguiente. Bueno, esta es la recomendación principal que les quiero brindar. Es nuestro canal de YouTube, donde ustedes se pueden suscribir y ustedes van a encontrar conferencias, webinars, recomendaciones prácticas para directivos, docentes, alumnos y hasta padres de familia. Por favor, damos clic a la imagen, licenciada, para que nos direccione al canal de YouTube y dar una pequeña exploración de lo que ustedes van a poder encontrar en él. Está cargando. Este es nuestro canal, donde ustedes claramente se pueden suscribir y activar la campanita, ¿verdad? Como decimos, para que les lleguen las notificaciones de cómo, cuando nosotros subimos un nuevo video. Si ustedes observan, damos un breve recorrido hacia abajo, licenciada, por favor. Ahí están todos los video tutoriales que hemos estado desarrollando. Posteriormente también va a estar ese video tutorial, por si ustedes no han hecho todas las anotaciones de las fases o de los pasos. Si quieren otra vez verificar, ahí lo van a poder encontrar. También está cómo realizar una presentación por los medios que nosotros estamos utilizando, cómo realizar una clase en Zoom. Pues ahí les estamos brindando esa recomendación primordial. De igual manera, nuestro sitio en Facebook, Santillana y Salvador, donde ustedes van a poder ver los avances que vamos teniendo también. El enlace. Regresamos a la presentación, por favor. Gracias. Siguiente. Bueno. Habiendo establecido ya nuestra presentación y espero que los puntos que nosotros vimos a conocer con ustedes les hayan servido. No sé si tienen alguna duda antes de llenar una encuesta que les voy a solicitar, por favor. ¿Dudas ahorita por chat? ¿Para resolvérselas? Con mucho gusto. Podemos ir practicando. Gracias. Ok. Si hay alguna duda, por favor. Con mucho gusto se las puedo establecer. Si ustedes observan, les pido de favor que me llenen esta encuesta, donde ustedes van a poder brindarnos su opinión de los servicios que estamos estableciendo como Santillana y El Salvador. Por favor, recordar nuestros nombres. Licenciada Elena Buendía, ella brindó la primera parte. Y mi persona, licenciada Rebeca Méndez, para mí es un placer. Dice, ¿los docentes pueden comunicarse directamente con usted? Sí, claro, con gusto. Voy a brindar mi número de teléfono, si gustan, por cualquier cosa, si tienen alguna duda, o en este caso, si les puedo colaborar en algo más, con mucho gusto. 7497-9948. Vamos a verlo. Vamos a digitar por aquí, para dejárselos por cualquier duda. Y si les puedo apoyar con el mayor de los gustos. Por ahí está. Ahí la licenciada Elena Buendía, en el chat les está brindando el enlace para la evaluación, recordar nuestros nombres. La línea, por favor, verificamos la encuesta un poco. Licenciada, si me ayuda verificando la encuesta. Ok, gracias. Este es un pequeño recorrido de lo que les va a aparecer en la encuesta, donde ustedes van a tener que llenarla. Y en el atestado de nuestros nombres, sería en la parte donde dice otros, para que escriban los nombres de las dos. Ok, ahí está. Esto nos beneficia a nosotros también como, como empresa Santillana, para poder seguirles brindando un mejor servicio, y reforzar con algunos temas que ustedes tengan de interés. Por ejemplo, si me pueden escribir ahí en el chat, si tienen algún interés de algún tema en específico, sería conveniente. También los quiero invitar a próximos webinars que vamos a realizar. Hay uno para, de motivación, y también, muchísimas gracias, dice mi número. Con gusto, por ahí lo está brindando la licenciada Elena Buendía. De motivación para estos días que estamos pasando con la situación de nuestro país. No sé por qué se me congeló a mí la pantalla. Ahorita no les puedo compartir la invitación, ya que el manejo también lo tiene la licenciada Elena. Le agradezco de verdad por el apoyo. Y Gustavo, dejo de compartir para que tú puedas compartir tu pantalla. Gracias, vamos a verificar si puedo, para ver si les puedo mostrar la invitación de los próximos webinars. Si no, igual vamos a pedir el apoyo, ya que ustedes están registrados. Y tenemos sus correos, se los podemos enviar también por correo electrónico. Vamos a ver. Otra duda que tengamos, por favor. Por ahí está el enlace ya de la encuesta. No sé si hay alguna duda en base a ello. Para mí ha sido un placer, de verdad. Licenciada Elena Buendía, no sé si tiene algo más que agregar en estos últimos minutos. No, para mí ha sido un placer también trabajar con todos los participantes. Muchas gracias por su atención. No sé si ustedes tienen alguna duda y quisieran hacérnosla saber para responderles ahorita a todos los maestros y maestras que nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, ahorita podríamos interactuar un poquito, si podemos abrir micrófono ya que tenemos ahí y podríamos hacer preguntas específicas que ustedes tengan. También decirles que la encuesta sí necesito que me la llenen en estos momentos. Si no es mucha molestia, por ahí vamos a volver a enviar el enlace. Se los voy a agradecer. Como les repito, eso nos permite a nosotros enriquecer como empresa y poder estar ejecutando un mejor servicio para ustedes. De igual manera, ver temas de interés que ustedes requieran para poder brindar próximos webinars. Los nombres, los repito. Licenciada Elena Buendía y Rebeca Méndez, a sus órdenes. Mi número por ahí lo estaban enviando también, pero lo voy a repetir. 7497-9948 por cualquier situación. Me lo pedían por ahí con gusto. Si puedo apoyarlas y también recomendar nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes van a poder encontrar una variedad de tutoriales donde ustedes van a poder ir ejecutando como una de las presentaciones que les compartimos este día. Gracias. He compartido tu número de teléfono y el mío en el chat del grupo también para que lo puedan anotar. Perfecto. No sé si existen dudas. Y bueno, si no existen dudas, por lo menos me gustaría escucharlas a alguna participante y conocer su punto de vista. ¿Qué les pareció este webinar? Por favor. Si hay alguien que quisiera opinar. No necesariamente tiene que ser con la camarita. Solo la otra. Agradecerle por su tiempo. Y pues estamos aprendiendo mucho con ustedes. Ya que esto es para nosotros es nuevo. Pues estamos acostumbrados a estar con los niños en el aula y no de esta manera. En lo personal, le agradezco mucho a Lelic Malena y a usted por enseñarnos estas herramientas que creo que en estos tiempos nos van a servir de mucho. Encantada, Miss. Para nosotros, bueno, ha sido un placer. Hablo por ambas. De verdad que gracias porque también felicitarlas por el esfuerzo, porque conectarse a esta hora, levantarse, tener ese ánimo para poder aprender algo también motiva. De parte de nosotros, nosotros estamos muy motivadas de la recepción que hemos tenido con ustedes. Entonces eso motiva para seguir adelante como empresa, seguir ejecutando webinars. Así es que también gracias a ustedes por el esfuerzo extra que están haciendo. Es admirable, de verdad. Y bueno, nada más eso. Seguir agradeciéndoles y que sigan participando en nuestros próximos webinars. No sé si alguien más tiene alguna opinión, por favor. Sí, la verdad, fíjate que es una, bueno, es una experiencia nueva de aprendizaje tanto para las maestras como para nosotras, ¿verdad? Y recordarles que en el, en el, en el link, en la evaluación, están los dos, los dos nombres juntos, el de licenciada Rebeca y el mío para poder responder a las preguntas, ¿verdad? Ok. Bueno, sin más que decirles, solo gracias. Y con eso culminaríamos nuestro webinar. Por favor, no se olviden de llenar la ingresa. Muchísimas gracias. Nos vemos en los próximos webinars. Gracias. Gracias.